¿Cómo fue que inicieste como atleta de alto rendimiento? Pues yo era antes nadadora, entonces me empezaron a llevar a acondicionamiento físico a la pista de Tartán, allá en Fresnillo, Zacatecas, y un día me invitaron a participar en un estatal, y me fui directamente a una Olimpiada Nacional sin haber entrenado o algo para ese tipo de competencias, entonces fue donde decidí que mi vida y todo estaba en las pistas y quería desarrollarme en el atletismo. ¿Hace cuánto que comenzaste? Pues ya de todo ello siento que son como unos seis años, pero ya en el atletismo tengo cuatro años. ¿Cómo es que compaginas ser estudiante del programa de nutrición? ¿Y ser atleta de alto rendimiento? Pues se relaciona muchísimo, gran parte de lo que yo haya decidido estar en nutrición fue por lo mismo, porque se relaciona en todos los sentidos, en estar bien físicamente y pues alimentarte bien, ayuda mucho a tu rendimiento físico, y pues como estudiante y atleta pues es mucha disciplina, poner mucha disciplina de tu parte para poder estar al 100 en tu escuela y en el deporte. ¿Cuáles han sido tus nombres? Pues de los, podría decirse más importantes, están las medallas de Olimpiada Nacional. En el 2016 logré medalla de plata en la Olimpiada Nacional en el 3.000 metros planos y en el 2017 volví a repetir con el 3.000 metros planos, volví a ser subcampeona nacional y en el 5.000 metros planos medalla de bronce. ¿Nos puedes hablar un poquito del reciente logro, el más reciente que obtuviste, que fue la medalla de oro en el medio maratón de Houston, Texas? Sí, pues fue una competencia muy bonita, mi primera experiencia fuera del país, pues realmente fue el primer lugar de la categoría 16, 19 años, pero lo que más me queda fue la experiencia que tuve de correr en Houston, un lugar muy, muy bonito. ¿Qué sigue para Nubia? Pues sigue el selectivo a la etapa estatal para poder representar a mi estado en las próximas competencias a nivel nacional y poder volver a repetir la hazaña en la Olimpiada Nacional 2018. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes? Pues que nada, es imposible, que si tienen una meta fija la pueden lograr, todo en esta vida con dedicación, empeño, aunque no tengas realmente las aptitudes para ser bueno en algo, todo se puede cuando quieres hacerlo y cuando te dedicas a realizarlo. ¡Gracias!